Y estamos en Piccadilly Circus en Londres para hablar de ATS Tours y su programa por Inglaterra, Escocia e Irlanda. Realmente venimos de realizar un fan tour muy interesante, probando los circuitos, viendo los hoteles, viendo los servicios, las excursiones, las comidas. Y nos ha dejado muy gratamente complacidos porque vemos una hotelería muy especial para este tipo de programas. Hoteles 4 estrellas, muy bien ubicados, fundamentalmente parando en las ciudades importantes. No estamos parando en las afueras ni estamos parando en otras ciudades que no sean York, Edimburgo, el caso de Liverpool. En todos lugares las plazas de los hoteles son bien céntricas a pasos de los centros históricos y los puntos de interés. Y eso realmente es un diferencial muy importante de este circuito que nos ha complacido muy bien. Este circuito se lo recomendamos a pasajeros que ya conocen una Europa clásica, que ya han viajado por los circuitos más tradicionales o normales de lo que es Europa, que tengan una cierta cantidad de días y que tengan ganas de conocer este maravilloso destino que sinceramente es muy importante porque todo lo que se visita vale muchísimo la pena. Entonces es recomendado para ese tipo de gente que quiera estar en hoteles céntricos, bien ubicados, que quiera un poquito más de calidad que lo que puede ser un circuito más económico. Otro de los puntos a destacar es la cantidad de noches que tiene el circuito y cómo está armado, que es muy importante. Y eso nos hace que estemos dispuestos a apoyarlo y a ofrecérselo a nuestros clientes para que puedan trabajar con sus pasajeros. Muchas gracias, gracias a la gente de ATS Tours por darnos la oportunidad de conocer este producto y tener ahora la posibilidad de ofrecerlo a nuestros clientes. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.